¡Estamos activos! ¡De vuelta! Hazme el amor ¡Woop! Y por favor no pares Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes ¿Qué dicen? Hazme el amor Y por favor no pares Cierra la puerta y si quieres botar la llave Que yo me quedo contigo ¡Romántico! Mi corazón tiene tu nombre y apellido Que yo me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido Hazme lo que quieres y quítatela ya Que a la verdad no se sabe mañana Quítatelo todo y no te dejes nada Que los únicos testigos sean la sábana Y la luna mirando por la ventana Pide lo que quieras que tu cuerpo me estima ¡Dile! Hazme el amor Y por favor no pares Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes Hazme el amor Y por favor no pares Cierra la puerta que si quieres botar la llave Tu carita, tu boquita y tu sonrisa Una cosita que no se me quita Y tengo ganas de que se repita Tu carita, tu boquita y tu sonrisa Una cosita que no se me quita Oye, esta que linda Una de que se repita Y en última ronda no me digas no Amigo mío mira como estoy sufriendo Yo sé que esa mujer rompió tu corazón Pero no queda nada pa' seguir bebiendo Su foto, su cara y su boca Me estoy volviendo loco Voy a empezar como otro la toca Ya yo pasé por eso Y estoy sufriendo contigo Vamos a seguir bebiendo Que pa' eso están los amigos Cantinero, otro trago Esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Un gay pop Yo no sabía lo que me ha hecho esa mujer Yo puse el corazón a sus pies Demasiado tarde Te juro que no vuelvo a enamorarme Mejor no me voy a contarte Lo que sucedió conmigo mucho antes Desde hace rato que quería llamarte Mejor te explico en otra parte Super Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Llegó el momento de contarte lo que pasó Espero no exista problema entre tú y yo ¿De qué carajo estás hablando? Me corté yo, me quiero seguir tomando Quiero decirte que ella estuvo conmigo Me traicionó como lo hizo contigo Me dice si seguimos tomando O terminamos de enemigos Pero qué es lo que está pasando Cantinero, otro trago Que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago Y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Andar con él Diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablando más de ella sin tú conocerla Sabiendo que igual es mujer Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo de todo me entero Tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero Tú estás llorando un mal Y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero Así que tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Tú ya estás contra tu manera No estoy a yo siempre Yo soy el malo Soy la fiera Soy el papel acero Tú no la vas a ver la acera Una cosa es lo que pasa adentro Y otra pasa afuera Y que más no quisiera yo Ojalá y reconocieras tú Que aquí el malo nunca fui yo Aquí la mala fuiste tú Dale, dale tu versión Y monta tu película Tu peliculón, baby Dale, dale tu versión Y métele reme a la misma canción Dale, dale tu versión Con lenguaje de adulto Inconciencia y aflicción Dale, dale tu versión Tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Si me voy de tu vida A ti no te voy a decir nada Ahí sí No era una despedida Ni un mensaje Ni una llamada Tú me diste tu vida Y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias Pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor Déjame un papelito Déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo Yo me quito No es lo mismo llegar al final Que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber Lo que tú quieres saber Yo lo vivo no lo publico Oh, 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 oh Que te vayas bonito Oh, 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 oh Que tú eres de los peorcito Oh, oh, oh Me cambiaste por algo mejor Y es por algo más rico Oh, oh, oh Yo fui mucho y tú muy poquitico Si me voy de tu vida A ti no te voy a decir nada No era una despedida Ni un mensaje Ni una llamada Tú me diste tu vida Yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias Pa' que no me digas de nada ¿Qué dices? Pero si tú te vas por favor Déjame un papelito Una notita Que si yo veo que no puedo contigo Yo me quito Chichitita No es lo mismo llegar al final Te ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber Yo lo vivo no lo publico Como dice Zumba Oh, 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 oh Que te vayas bonito Oh, oh, oh Que tú eres de los peorcito Oh, oh, oh Me cambiaste por algo mejor Y es por algo más rico Oh, oh, oh Yo fui mucho y tú muy poquitico Ay, de lejito Te quiero pero de lejito Si traigo soy yo más traigo que tu noviecito Todo está bien, todo está rico Porque tú tienes que ir a la onda Estoy en todos los sitios Recoge tu busto y camina Que ya yo no estoy pa' tu timbajo Yo estoy pa' tu vecina No me sofoques más la prima Si tú quieres Me es un cosete Y paga que esto es el cari Oh, oh, oh Que te vayas bonito Oh, oh, oh Que tú eres de los peorcito Oh, oh Me cambiaste por algo mejor Y es por algo más rico Oh, oh, oh Es el danzón de musical con DJ Aniel Sabroso Sabroso y rico A través de la guarida del Lobo Y mezclándote completamente en mi bola Trayándote de todo como en botica Como decía mi abuelita Yuya La de la patrulla Ahora Tu boca tiene veneno Chacho Veneno Se nos acabó el año Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno Mami Chuli Veneno Feliz Navidad pa' todo el mundazo Si tú me besas yo me muero Salsómetro activo Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso pero lento pa' que dure Un beso que me lleve al cielo Y que me deje por las nubes Que tu boca sabía fresa Y el olor de tu perfume Tienes algo que a veces me va Tienes algo que a veces me sube Tu boca tiene veneno Mami Veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno Veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Dame un beso y mátame 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 Y suba, Leniel, Yoni Torres, de mi tierra, coño, oí de Newey. Déjame, déjame probar de esa boquita, de esa boquita, porque el sabor de tus labios es lo que mi boca necesita, ay déjame probar de esa boquita, déjame, déjame. Déjame, déjame probar de esa boquita, de esa boquita, ven regálame un besito, regálame una miradita, ay déjame probar de esa boquita. Y dale mambo, y dale mambo ahí. Esta no podía faltar compadre, estamos activos. Y dale mambo, y dale mambo ahí. Dedíquesela, el vecino chismoso. Yo hablo canto santo, tírate y quédame pa' no. Vaya, toma, zupa, ey. Y a mí que me importa lo que tú digas, lo que tú hables no me interesa, me diga en todo, no vive tu vida. Está claro, correja, no pasa cabeza. Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. No, 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 no. Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. Repeat, repeat, repeat. Que si me han visto, que si me vieron, que se enteraron de lo que hicieron. Son más chismosos que el noticiero. Que ese es el segundo, que ese es el primero. A mí no me importa todo lo que tú digas de mí. No me importa, no me importa. A mí no me importa todo lo que tú digas de mí. Ey, 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 ey. Que si tengo poco. Oh, yeah. Que si tengo mucho. Oh, yeah. Que a mí no me importa. Yo soy Harry Lucho. Y a mí que. Y a mí que. Y a yo, y a yo, y a yo. Y a mí que. Y a mí que. Yo estoy entre el uno y el dos, yeah. Yo no vivo con la gente. Lo que digas no me afecta de la mente. Tengo mil pasos cortos, mil vistas frente. Pero en el pasado yo soy el presente. ¡Presente! Que. Tú haces música por el dinero. Tú no la haces porque la sientes. Y pa' que veas papi que yo estoy consciente. Escucha como canta el coro a toda mi gente. Y a mí que me importa lo que tú digas. Lo que tú hables no me interesa. Me digan todo, no vives tu vida. Claro que orejas no pasa cabeza. Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. Una, 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 yeah. Y a mí que me importa todo lo que tú digas de mí. Tres, dos, uno, dos. Que si me han visto, que si me vieron. Que se enteraron de lo que hicieron. Son más chismosos que el noticiero. Que ese es el segundo, que ese es el primero. Y a mí no me importa todo lo que tú digas de mí. Tres, dos, dos, dos. Tres, dos, dos, dos. Ahora vamos a recordarlo. Todo lo que tú digas de mí. Mami pichea. Mami pichea. Que tu papi la batea. Cántame en el Trae como sea. DJ Daniel la pichea Pite, mami pite Mami pite, pite, mami pite Pite, mami pite, pite Mami pite Que a mi me gusta jugar en la calle Algo de ese canto y tu sabes mamá Y mira para el canto y no se llaman en el capital Dispara duro esa bola que te la voy a matar Y no me empiecen a llorar Así que estiramos mi duro Pasan con que su modelo es que estoy duro Bíjale en el muro Bate en el perro que estoy de gorro y seguro Y yo mira mi suspensión A ver, te vas a conformar Mami pite Tengo pa' mi lado a te Pite, pite Que a mi me gusta como se Pite, mami pite Tengo pa' mi lado a te Pite, pite Tengo pa' mi lado a te Pite, pite Tengo pa' mi lado a te Pite Tengo pa' mi lado a te 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora que la cuerda se va a poner buena aquí Posadera total Alante Hagan puya, here is party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Moviendo la cosa, maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita, cumple el sticky Quiqueyana, que buena, baila usted a la vuelta Mami, otra vez, llego el negro de la joya Pulado de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La pierna está buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La pierna está buena, yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, pichado Suda, gozadera de todo Siga, gozadera de todo Sigue, sigue, pichado Una navideña Una navideña, brother Andamos afectados de la voz Pero por quién andamos Arturo y sin guante ¡Bajado! ¡Aquivo! Llegó tu marido, nena Llegó tu marido Vine a celebrar contigo En las navidades Llegó tu marido, nena Un niño querido Vendame un beso en la boca Toma mi equipo Llegó tu marido, nena Te traje todo lo que me pediste Salud Salud Que dice el confesor que esto es fiesta ¡Fierda! Hoy vuelvo a estar rey Y vengo el arma de fiesta Porque soy dominicano ¡Y cubano! Hoy vuelvo a estar contento Y me siento como nunca Porque estoy en mi país Y estamos en navidades Celebrando todos juntos Cada cual con su familia Haciendo morar feliz Y gracias le voy al cielo Por ser tan afortunado Porque los seres queridos Que yo amo estar aquí Y quiero chivo con yuca Ensalada y cuerpo asado Bebé romo de mi tierra Y decir que se ha fumado Y quiero chivo con yuca Ensalada y cuerpo asado Bebé romo de mi tierra Y decir que se ha fumado ¡Fumano! Llegó tu marido, nena Llegó tu marido Vine a celebrar contigo Hoy en las navidades Llegó tu marido, nena Nena yo querido Ven dame un beso en la boca Toma mi equipo A que nos siga gozando El gordito familia Ahora tiene un cancú De machacho, peli veloz ¡Juan Pablo! Le gusta el vaca, la mujer del pelonero Le gusta la carne a la mujer del palicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del pomero Me está pidiendo fuego Le gusta el vaca a la mujer del pelonero Le gusta la carne a la mujer del canicero Me pide mis goma, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego La mujer de marinero quiere ángame La mujer de parateca quiere golpe La mujer de chomper quiere palacame La mujer del herrero quiere hierrame La mujer del extranjero quiere monimel La mujer del canicero cucuruyomel La mujer de panadero quiere aplá 양ame La mujer de chomper dinero quiere un travoll Le gusta el patate a la mujer del velonero Le gusta la carne a la mujer del canicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta el patate a la mujer del pelonero Le gusta la carne a la mujer del canicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Quiere mortero, la mujer de cocinero Látido y caballo para la mujer de cochero Quiere tocar los timales, la mujer de lusmero Mi jefa quiere micrófono porque soy rábelo La mujer de sabatero, quiere sabatón La mujer del tabanquero, quiere tabaco Y en este ruido, quiere que se caiga sin patos La mujer de bailarín, saco con guapo Masajito para la mujer de masajista La mujer de los tabólogos se hace la visca La mujer de pesista, quiere estar strong Bisa triste, espalda paralela y pro A la pao, mira lo que se ha formado La mujer del pescador, quiere pescao La mujer de borracho, quiere patilizado ¡Vaya! ¡Uno, dos, quince! ¡Mantarra! Le gusta el paque a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego ¡Mantarra! Y estamos bien activos Haciéndote una navideña, compadre De todo como en botica Como decía mi abuelita Yuya La de la patrulla Le mando el abrazo, rompe costillas Y el besito que te flecha el corazón Le gusta el paque a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta el paque a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Coca Para bailar Coca Para gozar Coca En el carnaval La Coca De madrugada Coca Con agua al bien Coca Y cerveza agua Coca ¡Qué rico! La Coca Coca Para bailar Coca Para gozar Coca En el carnaval La Coca De madrugada Coca Con agua al bien Coca Y cerveza agua Coca ¡Qué rico! Coca 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 ¿Tá atravesado, dónde ha atravesado por la clave, bro? ¡Otro poquito, va! Así no, así no. ¡Entonces! 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 ¡Lo que no está! ¡Sí! 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 S�! ¡Sí! ¡Sí! Más, morelia! S�! Más, por lo hace. Más,... Te quiero. Más, más, más y aproximadamente. Frontear, que tú no vas a jugar, que son 40 libras de papaya Y aquí, pa' allá Y aquí, pa' allá ¡Juévala! Y aquí, pa' allá Y la que tiene 40 lindas con la mano, ¡táquen! ¡Para arriba! Y aquí, pa' allá Y aquí, pa' allá Y aquí, pa' allá Y aquí, pa' allá Y ahora me vas a tocar Cuando quieran frontear Tú no vas a jugar Que son 40 libras Que tú me vas a tocar Cuando quieran frontear Que tú no vas a jugar Que son 40 libras Que pa' allá Y recuerda que son 40 Y aquí, pa' allá Y aquí, pa' allá Que te cogió la brusa que es alcohol de noventa Y aquí, pa' allá Y ahora que calienta a la gente La que calienta Y aquí, pa' allá Y es mi papaya de 40 libras Y aquí, pa' allá Cuando uno está haciendo al lado de estos ringos, eh, que se pone bueno, que se pone rico, dice, si se lo beso, que rico todo eso, pero que cosa gajero, si se lo beso, oiga, si se lo beso, que rico todo eso, ay, que uno tenga que decirte lo, oiga, cuando tú quieras, te enséñamelo, que es la última vez, yo sé que te gustó, oiga, dime, pero entonces, mamá, te lo contó, ay, ay, que rico se sintió cuando se lo mame, la cara que ponía, le temblan los pies, y de momento la miré, y le dije, mami, que luna más linda tiene usted, oiga, papi, te gusta mi lunar, y yo le dije, mami, me gusta tu lunar, ay, que entonces me ha roto la cabeza, pues dime, yo no me lo pare, mamá, Cuando uno está haciendo al lado de estos ringos, eh, que se pone bueno, que se pone rico, pero uno está haciendo al lado de estos ringos, eh, que se pone bueno, que se pone rico, dice, si se lo beso, que rico todo eso, pero que cosa gajero, si se lo beso, Oye, que sí. Si se lo beso, que rico todo eso, ey, ey, en cámara, y venga, de Cuba, pa, de Cuba, pa, Miami, de Miami, de Miami, de Miami, ni gana, si nada te rperá, loco, porque a mí me jalana, y cajeron se murieron todos. Hoy Daddy Phil, mira fuego todo mundo que tú sabes, la bandera que tú sabes, de tu sueño. ¿Por qué dices eso? Mami Chuli. 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 Pa' tenerte que buscar Porque si me lo sigas haciendo así Me voy a enfermar, me voy a enfermar También me vas a alechar Tú no me naces como otra, no Tú eres diferente En la cama eres una loca, no Te reúne un paciente Tampones como a mí me ganas, gana Yo te pago de hoy hasta mañana Y si te llamas un audio Tú le dices, ey Que conmigo tú no finges, ey Que hoy yo vine a partirte, ey Yo quiero que me sigas, ey Ahora y dame la cama hasta que yo sé lo rico que tú lo hagas Tú eres mi enfermedad Tú no me naces como otra, no Tú eres diferente En la cama eres una loca, no Te reúne un paciente Tampones como a mí me ganas, gana Yo te pago de hoy hasta mañana Anda, anda, anda Dale, niña Más la patrulla, oh Millo horario Coge la que es tuya Te gusta, mira, tú se dice Milla, oh Juego Tampones como a mí me ganas, yo te pago de hoy hasta que yo no quiero que tú, ey Agua, 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 dale cintura, engua Ay, coge la que es tuya y camina, camina Pejao, 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 coge la que es tuya y tú dices Ay, yo, ay, yo, que se mide Ya, papá Ya, perro que es chorri más rica Si, si, si Si, si Hace la maldita Tú sabes que yo sé que lo explicas Amo Tú sabes que yo sé que la fría La dosis es alta Para darle alta Que yo no quiero ninguna pata Sé que te gusta mi negra, mi salsa Milla, que es tuya y te pago de este barco Te pago de la cuesta Ay, coño, rico, coño Ay, coño, rico, coño Ay coño, tu sabes que este enero te lo aplica y rico coño, ay coño, rico coño, ay coño, rico coño, ay coño. Ay coño, ay coño. Que hice ahí tarde niña, mando a patrulla, oh, oh, coge la que es tuya. Si te gusta, mira, tú se disimula y todo, oh, coge la que es tuya. Pa, 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 a tu niño. Muchaño antiguo, antiguo. A la noche. Ay, yo, mira. Sé lo que tiene, que está caliente y sé que no hambre. Ay, yo, mira. Que está burísima, que está riquísima, está más rica que un cake. Sé que todo está rico, sé que todo esto que es. A ver que tú subes encima de mí, yo le digo, ey, ey. Tú eres caléctica como microwave. Ay, ay. China. Tú eres caléctica como microwave. Ay, 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 ey. Tú eres caléctica como microwave. Ay, 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 ey. Tú eres caléctica como microwave. Ay, 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 ey. Tú eres caléctica como microwave. Ay, ay. Tú eres caléctica como microwave. Tú eres caléctica como microwave. Ay, ay. Tú eres caléctica como microwave. Sí. Tú eres caléctica como microwave. Ay, ay. Tú eres caléctica como microwave. Ay, ay, ay. Y no eres el campeón. Ay, que lo que me gusta es tu sazón. Ay, que está brr, brr. Ay, tú está pa' vivir el vacilón. Ay, ay, ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Si no te gusta cómo viene con el tumbajo que trae entonces baja pa si roben a buscarlo. Todo el mundo sabe que el mío es un pajazón, 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 pajazón. ¡Payazón! Son vestidos contra 30. No te da la cuenta el pajazito si te mata sin falsarlo. Y lo matamos sin pensarlo, mío sin pensarlo. Ya como sin susto o con el combo por el lado. Ya sin pensarlo. Oye mío sin pensarlo. Si lo que me dieron mío yo estoy pulsando y se mira yo. Andamos con agua y sacarlo. Andamos con el tipo que no suena. Todo lo que quiero que te hable puesto. Pa' que tú veas como no vamos a meter ahí a hoja. Pa' que se mate en barco que yo soy el tanque cerro. Esto, oh mira, Leo no quiero, Leo no quiero. Oye, tú sabes que me acuerdo. Oye, ¿qué miente es esto? Pa' mí lo que me mata el tumbajo del pez y night. Pa' mí lo que me mata el tumbajo del pez y night. Pa' mí lo que me mata el tumbajo del pez y night. Pa' mí lo que me mata el tumbajo del pez y night. Pa' mí lo que me mata el tumbajo del pez y night. Me voy a la pima, muchachos. Vamos fuerte. Y una batería celula, 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 celula. Come te toque. Pa' donde estoy pared. Pero la batería se aburrilla. Pero si no buscas me encuentras, mira. Ahora, ¿qué? Ahora que la va a desvida. ¡Hey! Ya me prepara, para ver esa joderita, mira, 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 ahora, ahora que la bata es mía, y solo no la invate, y te quedaste a la mitad, y para cober la cola que no hay maldad, repartelo a tu nombre no queda, repartelo yo como mi timba cerrada, chamaco dale cintura, se que el cuerpo te lo pide, y pega bien el oído, pa que escuchen lo que sigue. Mira, y la ronda con tu pano, para ver esa joderita, ahora, ahora que la bata es mía, y ahora me prepara, para ver esa joderita, mira, ahora, ahora que la bata es mía, y todo el cuerpo, mira. Con tu cuenta más fuerte como el piquete Tú estás mirando en la candela que te merezco Ya te lo dije una vez Tócate pa' que te entiendes, tú sabes Aquí necesitas casadito de pelea El que ha sentido en la cosa se pone fea Estos son los cuatro patatos, comprendes Que por aquí no se va bien Cabe un poco la costumbre, vos si te acostumbras Vos si te confundes pa' que tú me fundas No me fome más y te ganó mejor Que yo te paso a mi talla y te paso en la tuya Si tienes dolor, ya pagamos el paro Vamos a tu tía, a la un, dos, tres Con que tú vas a echar un mes y a los panes No estoy pana, pero vengas a un día Mira, mira, mira Ahora, ahora que la vas a desví Ya te lo dije para el piso Pero vengas a un día Ahora, ahora que la vas a desví Y tú sabes lo que tengo que me hace que no falle Es que yo tengo calle Yo tengo mucha calle Dale, repítelo otra vez Y tú sabes lo que tengo que me hace que no falle Es que yo tengo calle Yo tengo mucha calle Mira, 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 mira Me molé Agua De la fábrica Ahí no va Y ahora con qué Y allí no va a champear Con qué Si tú no tienes con qué Me molé De la fábrica Con qué Y ahora con qué Y allí no va a champear Con qué Y allí no va a champear Camínalo 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 A tú Y allí no va a champear Y ahora con qué Lo tienes con qué Con qué Mira Al palo con todo Muchachos Ságuenlo aquí Que escucha Y ahora con qué Con qué Y preparalo Cintura Y ahora con qué Y ahora Y ahora Y si te huele Ahora Y si te huele Ahora One, two, three One, two, three One, two, three Venga, tírate a mí Si yo lo maté Y te lo digo en español Y te lo digo en inglés Y te lo digo en alemán Y te lo digo en portugués En China, no, hombre Y te lo digo en portugués Y no preguntes quiénes son Que ya tú sabes quién fue Tú sabes No se me agarren los locos Si te me agarren maldad Los cuatro Si tú eres loco de la muerte, coca Yo soy el loco de la muerte Oiga Estos son los cuatro Más fuertes Seguimos arriba en la caliente Y últimamente estamos como los dientes Es porque toda la gente Payaso Payaso Tú sigas siendo famelazo Demasiado y muy fuerte El resorte musical con DJ Annie Muchachos Haciéndote una navideña Feliz Navidad Happy New Year Para todo el mundo Trayéndote de todo Como en botica Como decía mi abuelita Andamos activos Dale risa Habla matador Habla matador Me dicen en la calle los panas Cuando me ven A la matador Que tú la estás matando Pero tú no dices bien A la matador Es que sabes lo que da No se deja ver Amiguito tu y marido Es tu mujer Matador Haciendo lo que sabes hacer Para probar lo que me acusa A mí me tienen que... Me dejando los cojos Viviendo en mis manejas Viviendo en las migas Me dejando los cojos Oye Tira lo que tú quieras Yo llevo de todo Toma Bonito Apuesto Y todos los demás Por supuesto Las mujeres son ahí También Porque no anda diciendo Con quién me acuerda Alaroye Bonito Apuesto Y todos los demás Por supuesto Las mujeres son ahí También Porque no anda diciendo Con quién me acuerda A huyir Habla matador Habla matador Habla matador Me dicen en la calle Los panes cuando me ven Habla matador Que tú la estás matando Pero tú no dices bien Habla matador Habla matador Habla matador Habla matador Esto es el mejor Con el mejor Está ahí en la casa Habla matador Habla bien con Habla matador Habla matador Esto es el mejor Con el mejor Camina Bonito Apuesto Y todos los demás Por supuesto Las mujeres son ahí También Porque no anda diciendo Con quién me acuerda Oye Bonito Apuesto Y todos los demás Por supuesto Las mujeres son ahí También Porque no ando diciendo Con quién me acuerda Estamos matando Alaroye Estamos matando Estamos matando Amiguitos Tú y marido Esos mujeres Estamos matando Estamos matando Amiguitos Estamos matando Javi Esto es el mejor Todo es mejor Todo es mejor Todo es mejor Todo es mejor Y esto dice Y esto dice Mago Me nací Y la tima No prendía Lo que te pongo Con tu lío Hacete bailar Tienes marío Mírame Mírame en el El millador Y el trío Hacete bailar Tienes marío No leíte en mis brazos Que te haya confío Hacete bailar Tienes marío Aquí La cena Nunca vaya En el río Hacete bailar Tienes marío Si pa' ti fuera Tú tuvieras un harem de hombre Pero a tu disposición Si pa' ti fuera Tú estuvieras Con poca tela Con tres, con cuatro Nación Vive la realidad Pómelos en la tierra Para que no te busques lío Échate pa' allá Y juegues con calma Muchacha Que tú tienes tu marío Soy lo tuyo Y yo lo mío Échate pa' allá Tienes marío A mí yo me llamo El millador y el trío Échate pa' allá Tienes marío No leíte en mis brazos Que te haya confío Échate pa' allá Tienes marío A mí La cena Nunca vaya En el río Échate pa' allá Tienes marío Ay Dios Y ella En lo mismo y lo mismo Buscándome Por toda la banda ¿Por qué no pongo a ti? Tú sabes Pa' aquí Pa' allá Pa' acá Y cuando me controla Me digo Baja buena así Mátame y pégame A la pared 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 Méteme con el hacha Mátame sin costura A la meto de palo Rúmpame la cintura Y ahora lo que te voy a meter Es para que siempre me pienses Y cuando estoy acabando Y la cintura Y la cintura Para que empiece Estos son los cuatro Mátame y pégame ¡Mami! fios mira que es que tú me está confundiendo con vosotros mami yo no soy el de la foto yo no tengo carros ni motos lo que tienen para geometry la okay jajajaj soi los cuaatro de nuevo aquí no es huevo tú sabes estresua Estamos muy fuertes bro Oye Jams, no te veo compay Señores, que clase mezcla Más de una hora completamente vivo Hecho para todos mis suscriptores bellos No se pueden imaginar que trabajo he pasado para grabar esta bendita mezcla Así que espero que la disfruten, espero que la apoyen Pero no quería pasar por alto Y dejar que el año se acabara sin pasar por aquí Y sobre todas las cosas, agradecerle a todos los suscriptores El año pasado para esta fecha éramos 34 aproximadamente Y el día de hoy ya somos más de 1500, gracias Gracias a todos ustedes por el apoyo Gracias a todas las personas que me escriben por privado Que me felicitan, que me agradecen Y a los que me contratan también Ellos saben quienes son, a Chepo a todos ustedes Yo por mi parte les deseo Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Este nuevo año Venga cargado de H para todo el mundazo Y se cumplan todo, todo, todo Tu sueño Y lo de los tuyos también Para todo el mundo Todo el H del mundo Es el desorden musical con DJ Aniem Completamente en vivo a través de la guarida del Lobo Trayéndote de todo Como en botica, como decía mi abuelita Mi abuelita Yuya La de la patrulla Yo por mi parte te mando el abrazo Rompecotillas y el besito que te flecha el corazón Nos vemos el año que viene Con más duro Con más energía Con muchas más ganas de hacer Para todos ustedes Ahora Le quiero dedicar esta canción A todos mis cubanos Bellos y a todos mis latinos en general Libertad Para mi gente de Nicaragua Libertad para mi gente de Venezuela Y libertad para mi gente de Cuba Oye Y todos los que han llegado aquí Y esta canción se ha convertido en un himno Todo el que ha llegado aquí Que se considere un campeón Yo le quiero dedicar esta canción Y que la canten ahí en el party Todos ustedes Conmigo La verdad estamos aquí La verdad pura yo se lo prometí Que ya no soy lo que un día fui Ya no estoy aquí para decirte así Para decirte así Y muchos me hicieron Criticaron, hablaron y dijeron Subestimaron desde el minuto cero Seguí peleando porque soy un guerrero Que el gol entre la primero Soy un campeón Seguí peleando porque soy un guerrero Seguí peleando porque soy un guerrero Que el gol entre la primero Sí, yo, yo, yo Te voy a contar Una cosa que yo pasé Que iba a demostrar y demostré Del uno en tres En el cero me he quedado Por eso yo ya que llego a todos los palitos Yo soy por todo Yo seré que te vas a No se importan los mails Me conté con todas las casas Enfuelto Hoy yo mi minuto que te vas Si tú estás enamorado Y me cuéntame Somos dos juegos Y dice disciplina, que todo el mundo va a la esquina. Dice el presidente, dice que le importa a la gente. Se le doy yo, salí por el milito y le dije que no es ahora. Vamos a la capela, a capela. Uno, dos, tres. Criticaron, hablaron y dijeron. ¡A capela! Nos estimaron, me da el mismo vocero. Seguí peleando porque soy un guerrero. El gol entre los primeros. Se le doy yo, salí por la escalera. Es que el río no se escucha. Oye, yo soy aquí miyo, ni pa' rato, pa' rato. Tengo la capucha. ¡A capela! Uno, dos. Oye, que muchos me hicieron. Criticaron, hablaron y dijeron. Seguí peleando, me da el mismo vocero. Seguí peleando porque soy un guerrero. El gol entre los primeros. Gracias, señores, gracias, gracias a todos, gracias. Muchísimas gracias, señores. Sí, señor. Y si usted está viendo que no escuchó música internacionales porque no querían bromar con el copyright. ¡Te quiero y me quedo corto! ¡Dale, lisa! ¡Dale, lisa! ¡Dale, lisa!